Según fuentes policiales, el herido es un uruguayo de 28 años, poseedor de antecedentes penales. Según lo que él mismo narró a los médicos del hospital, iba caminando por inmediaciones del barrio norte, cuando en determinado momento escuchó dos detonaciones, e inmediatamente se dio cuenta que estaba herido. Había recibido un balazo en el brazo y otro en el tórax. Él mismo se dirigió hacia el hospital Elvio Rivero. Las heridas son graves y según lo que los médicos informaron en primera instancia, ponían en riesgo su vida. La justicia tomó intervención en el asunto a través del médico forense, quien revisó a la persona baleada. La policía continúa investigando este hecho.